Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire a los comentarios y les donare 1000 de Rubux ¿Qué tal amigos de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un video super super épico Que les va a encantar, recuerden chicos que estamos aquí a tope en el canal Pues trayéndoles todas las novedades, cada vez que Roblox lanza un nuevo promo code, cada vez que lanza nuevos eventos Cada vez que lanza ítems gratis, tutoriales, contestamos preguntas de suscriptores y de todo Así que pues nada chicos, siempre estamos trayéndoles pues todas sus dudas En esta ocasión pues les traigo un gran video Además también chicos, quería comentarles y decirles de que yo tengo un grupo El cual se llama Android Facito Followers En el cual pues vendo o se vende ropa y todas las cosas oficiales del canal Y pues consigue Robux, en este caso tiene 1700 Robux chicos Los cuales yo les estoy mandando a todas las personitas que andan aquí en el directo Así que pues nada chicos, vamos a estarle mandando Robux ahí Vamos, 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 vamos A ver, les voy a estar mandando Robux a todos Así que esperen chicos, esperen, esperen Vamos, vamos, vamos Vamos gente Ahí les estamos mandando Robux Y pues nada chicos Muchísimas gracias a todos los que andan A todas las personas que dejen su like pues van a estar ganando Robux Yo me voy a estar así, o sea solamente lo que les voy a pedir es de que dejen su like Se suscriban, que activen las notificaciones Y que pongan ahí en el video un comentario, no sé, de buen video El signo de más de su nombre de Roblox Y les mandaré todos los Robux Y bueno chicos, pasamos ahora sí con el video del día de hoy Y pues muchos me han estado comentando De que cómo es de que yo consigo los promo codes O cómo tener los promo codes que están funcionando ahorita mismo en Roblox Para cankearlo Además también mencionarles chicos Que para los que no sepan Porque el video no se compartió tanto En el video anterior les traje un nuevo promo code que acaba de salir Así que pues nada chicos Que esperan, canjenlo Recuerden que los promo codes solamente están disponibles por tiempo limitado Y pues eso quiere decir de que solamente va a funcionar O se va a poder canjear por unos días, semanas Y ya se va a deshabilitar o no va a funcionar el código Así que de todos ahorita mismo vayan a canjear los promo codes Y pues contestando la pregunta De que cómo canjear los promo codes que están funcionando ahorita mismo en Roblox Noviembre 2020 Y pues además canjear el nuevo promo code que acaba de salir en Roblox Les traigo este gran video En respuesta a todos mis suscriptores que van empezando Y pues quieren que les conteste esa duda Así que pues nada chicos Para canjear este nuevo promo code Lo único que necesitan hacer es irse a la descripción Es en este video irse a la descripción Les voy a dejar un link El cual dice promo code aquí Igual también se lo voy a dejar en los comentarios fijados Es el mismo Ustedes le dan click Y pues los va a mandar directamente aquí a Gaming Tech Donde pues te manda a un artículo Donde dice promo code de Roblox Noviembre 2020 Y pues como pueden ver el artículo Solamente este mes tiene un millón Más de un millón y medio de visitas Y pues es súper famoso Aquí es donde se canjean los promo codes O sea te das cuenta de todas las listas oficiales Es una revista que trae pues bastantes actualizaciones Todas las novedades Y pues ya saben que nos enteramos de que Es esta revista que es súper famosa Comentarles que es patrocinador del canal Y pues es súper fácil de utilizar Ya que hayan entrado a la página Que como ya saben estará en la descripción Denle click todos ahorita mismo Sigan los pasos que les voy a comentar Que les voy a decir Aquí van a bajar chicos Y se encontrarán con un Pues con texto Donde te explica Que son los promo codes Por qué salieron Todo, todo, todo Y acá se encontrarán con un botón rojo Yo les recomiendo que lo lean todo Pero aquí está el botón rojo Donde dice lista de promo codes activos Le das click Y te va a mandar directamente A la lista de los promo codes Donde pues tiene un millón de visitas Miren esta lista también este mes Y pues donde esté Solamente bajan, bajan, bajan Y se encontrarán con todos los promo codes activos Noviembre 2020 chicos Así que contestando la pregunta Que me estaban haciendo El link lo van a tener ahí abajito En la descripción Se vienen para acá Y pues solamente copian uno de los promo codes Este es el nuevo que acaba de salir Miren lo voy a copiar Y acá abajito te explica Como tú lo puedes canquear Dice no olvides entrar a la página oficial de Roblox Para ingresar el código Le das darle click aquí Aquí en lo azulito Y pues como pueden ver Los va a mandar aquí Donde solamente tienen que pegar el código Y pues lo canjeamos A ver vamos a darle canjear Y pues Oh si chicos Nuevo promo code Y pues nada ya solamente Nos metemos acá Me emociono yo Yo me emociono cada vez que canjeo Un nuevo promo code Y pues nada Ahorita estoy en la cuenta de mi hermana Para Eh Pues canjear ese promo code Para que sea toda una bruja XD Pero bueno chicos Ya saben que el link lo van a tener En la descripción Y comentándoles Sobre el promo code Que como les digo Eh Esa es la manera de canjearlo Para los que me estuvieron preguntando Es super fácil Super sencilla En todos mis videos Se las explico Pero si quedan dudas Me gusta contestarlas Ademas chicos También salió un gran mito Y se los voy a comentar También en este video Ya saben que Este es un nuevo promo code El cual es un sombrero De brujo De bruja O de lo que quieran decir Y pues Eh Ya paso De O sea ya paso El mes de brujos O de brujas O Eh Halloween Y pues Esto nos confirma De que es posible chicos Que lancen el promo code Que se había filtrado El cual es aquí Pues incluso se meten a la página Es el primer artículo Que les recomienda aquí Le dan click Y aquí pues Les te muestran Las listas de los promo codes Que saldrán próximamente Ya saben que se había filtrado Este gatito Que incluso lo van a tener aquí abajo Es este gatito Que se filtró del promo code Y pues aún no ha salido Tiene el mismo gorro No sé si Eh Pues Pueda salir La verdad es que es muy probable Muchos dicen que va a salir Y pues Están pendientes del canal Suscríbanse Para que no se lo pierdan Este nuevo promo code Que se viene Seguramente Y pues También decirles De que en la página Esta de Gaming Tech Que la van a tener en la descripción Luego que hayan cambiado Los promo codes Pueden buscar ahí En el buscador Eh De la página Buscan Robux Y les aparecerá artículos Donde te enseñan A conseguir Robux Trabajar en Roblox Y de todo De todo chicos Así que ahí ya saben Que la van a tener en la descripción Eh Pues este es el tutorial Que me estaban pidiendo muchos Como tener todos los promo codes Eh De Roblox Que están ahorita funcionando Todos los promo codes Noviembre de Roblox Como le quieran decir Este es el tutorial chicos Así que Pues nada Y se los voy a dejar En la descripción Para todos los que Eh Pues quieran canjear el promo code Aprovechen y canjean Todos la lista Toda la lista Si es el caso Que tienes una cuenta nueva Y no has canjeado Todos los promo codes Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vamos No me despido Con todos estos Eh Subs Que tienen un libro Ahí se Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao 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 pa Chao Chao Gracias por ver el video.